¿Qué es la Fase de Elaboración y Redacción de este Plan? En el que los propios empleados públicos pudieran hacer valer su experiencia y su conocimiento de las áreas de mejora de nuestra administración para proponer los proyectos a incluir dentro de cada línea. Esta línea constituye un instrumento transversal básico que impulsa el cambio organizativo para crear una cultura de mejora continua y aprendizaje compartido, promoviendo un entorno de trabajo colaborativo en red donde compartir información y crear conocimiento, y asimismo potenciando el afloramiento del conocimiento tácito a través de la participación de todos los empleados públicos. Para su desarrollo y ejecución hemos partido de la constitución de una metacop, la COP de Gestión Interal de Conocimiento Corporativo, verdadero órgano impulsor de la línea, de carácter multidisciplinar, integrada por empleados públicos de diferente categoría y vínculo, procedentes de las distintas áreas públicas, lo que nos permite tener antenas en cada uno de los diferentes ambientes administrativos. Su carácter voluntario y entusiasta nos ha permitido empezar a alcanzar frutos implicando directamente a otros compañeros, contagiando la participación y la automotivación. Contamos con un entorno colaborativo profesional en el que volcamos anuncios quincenales de elaboración propia, dirigidos a fomentar el cambio de cultura hacia lo colaborativo. La metacop ha elaborado una guía para elaboración de manuales de acogida, que junto con la ayuda que ofrecemos en maquetación y diseño, ha permitido la rápida elaboración de manuales de acogida por diferentes departamentos y centros directivos, dando así respuesta a una demanda generalizada dentro del colectivo. Hemos contagiado además eso de ser comunidad y difundir la idea con el ejemplo. Nos han seguido en este camino la comunidad de prácticas de archiveros, la de contratos de obra pública, la de control financiero permanente, la de protección civil por último, todas ellas con gran respaldo institucional. En estos momentos la metacop ha empezado a elaborar un proyecto estratégico de preservación del conocimiento ante la venidera jubilaciones que nos preocupan, que esperamos se formalice en las entrevistas e implicación de los expertos en las comunidades de prácticas. Llevamos apenas un año de camino, lo que nos ha permitido identificar mejor los riesgos y dificultades inherentes a todo un nuevo proceso de cambio. Pero frente a esto tenemos ya significativos logros que nos sirven de aliciente para seguir en este camino, que coloca como pieza clave de nuestra administración al capital interno. ¡Gracias!